El joven deportista Jorge Alejandro Maldonado Sepúlveda logró un importante reconocimiento en el mundo deportivo debido a su esfuerzo, dedicación y compromiso en tiempos de emergencia sanitaria. De manera diferente, este deportista se valió en su computador personal y la internet para representar a Santander y todo Colombia en el segundo torneo Open Internacional Online organizado en España. El 9 de mayo representé a Santander y a Colombia en el segundo Open Mundial de Pumce en la categoría de 14 a 17 años cinturones verdes, quedando en el primer lugar contra 10 deportistas de diferentes países como España, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, México y Uruguay. Con mi familia organizamos la sala y colocamos las banderas de Colombia y Santander. Quiero agradecer a mi profesor Kevin Duarte y al Club Olimpo UTS y especialmente al gobernador Mauricio Aguilar y al doctor Pedro Belén Carrillo, director del INDE Santander, por todo el apoyo que está dando a los deportistas santandereanos. Este joven de tan solo 15 años de edad mostró su satisfacción y orgullo al dejar en alto el nombre de su departamento y el de todo un país.